¡Está bien sus amigos! Presentando al buen Charlie Brown ¡Está bien sus amigos! Por Schultz Con pinches ¿Seño? Sí, señor, estoy despierta Pero no puedo levantar mi cabeza Si preguntas cerca del techo, puedo contestar Hoy daré un discurso sobre los techos Si todos miran hacia arriba, verán que sobre nuestras cabezas hay algo a lo que se le llama techo Buen intento, señor Sí, señor, estoy despierta ¿Que si tengo algo que decirle a mis compinches? Sí, señor Hay una araña en el techo ¿Puede repetir la pregunta, señor? No hay señal aquí abajo ¡Está bien sus amigos! Se ve terrible, señor No pude dormir hasta la medianoche, Marcy ¿Y sabes por qué? Porque estaba muy preocupada por quedarme dormida en clase hoy Señor, hablando por mi amiga, creo que no oyó la pregunta ¡Estoy despierta! A ver una película, señor ¡Qué bien! Me encantan las películas Las películas son una de nuestras mejores herramientas de aprendizaje Sí, señor, estoy despierta La película Sí, señor, me gustó la película ¿De qué se trató? Bueno, fue... bueno... creo... Ay, me imagino... Que era de dibujos animados ¿O no? Disculpa, señor Pido disculpas ¿Ve? Cuelgo la cabeza con vergüenza Mi reporte es sobre la importancia de leer Leer Es importante Por ejemplo, que te llegó una carta de tu abuela Quieres leer lo que te escribe, ¿no es así? ¿Acaso crees que escribe solo por diversión? Otro ejemplo Si no sabes leer, ¿cómo lees sobre guerra y paz? Y si no lees, León Tolstoy te odiará ¿Quieres ser odiado por León Tolstoy? Para concluir Si me preguntaras si leer es importante Diría que... Sí Si digo que no, sacaría mala nota ¡Esto es mi sus amigos! Hermano mayor, tengo problemas para hacer mi tarea Bueno, a veces solo tienes que abrir el libro y comenzar ¡Odio abrir el libro! Está bien Toma, aquí están los problemas Veinte preguntas y veinte respuestas Intenta que salgan iguales En realidad no quieres mi ayuda Lo que tú quieres es que alguien lo haga por ti ¡Eso es educar! ¡Eso es educar y sus amigos! ¿Una C? ¿Cómo es posible sacar una C en una escultura de alambre? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me juzgaron por la escultura misma? Si es así, ¿no es verdad que solo el tiempo puede juzgar una obra de arte? Si juzgaron mi esfuerzo, entonces eso es injusto Ya que hice lo mejor que pude Quizá me juzgaron por la calidad misma de la percha de alambre ¿Acaso no es responsabilidad de mis papás? ¿O juzgaron el aprendizaje de este proyecto? Si es así A usted también, maestra ¿Le juzgaron su habilidad de transmitirme sus conocimientos? ¿Está dispuesta a compartir mi C? Si no hablas, no te escuchan Doblaje por Candian y Dubbing Studios ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué pasó? ¡Gracias!